Se realizó el primer debate presencial en el Consejo de Cali para debatir la propuesta de proyecto de la Alcaldía de Cali de crear una sociedad mixta inteligente con una empresa privada que entraría a suministrar el alumbrado público, los postes, las redes semafóricas inteligentes, entre otros servicios tecnológicos en la capital Vallecaucana. Uno de los concejales de Cali manifestó su posición frente a este proyecto, pues afirma que es una buena iniciativa pero tendría que ser ajustada por el alcalde de Cali. Hoy tenemos en estudio un proyecto muy importante para la ciudad, el proyecto número 130, mediante el cual el alcalde solicita una autorización para constituir una empresa de economía mixta para desarrollar un gran proyecto en nuestra ciudad que se ha denominado Cali inteligente. He expresado en ya las reuniones y en el estudio del proyecto que está muy bien el proyecto, está muy bien constituido, sustentado, pero hay que entender que de por medio está un tema muy importante que es el alumbrado público. Es un tema muy sensible, la connotación que tiene el alumbrado no solamente es un ingreso sino que permite el desarrollo, permite la competitividad de nuestra ciudad. Es desarrollado hoy por las empresas municipales de Cali. He manifestado de manera pública y abierta que bien, está bien el proyecto de Cali inteligente, pero con nada diferente a apoyar nuestras empresas municipales y sin nada que las vaya a lesionar. Ante esto, los sindicatos de Cali han unido sus fuerzas, ya se están pronunciando frente a este proyecto que excluye las empresas municipales, pues la alcaldía de Cali ya había estipulado un contrato desde 1997 con el que aseguraba que en Cali prestaría sus servicios hasta 2027. David Vargas Cardona, presidente del sindicato, habló de la solicitud que le están haciendo al consejo para que archive el proyecto de acuerdo 130, el cual busca crear empresas SAS Cali inteligente. Desde Sintran Cali le estamos solicitando al consejo que archive el proyecto de acuerdo 130 que pretende la creación de una empresa SAS Cali inteligente, una empresa economía mixta por encontrar la inconveniente para la ciudad y también para empresas municipales de Cali. Lo que nosotros le planteamos al alcalde y al consejo es que realice el desarrollo de Cali inteligente desde empresas municipales de Cali y que empresas municipales de Cali preste de una vez por todas, de manera directa, el servicio de alumbrado público para volverlo y desarrollarlo como un alumbrado público inteligente con unas tecnologías más amigables al medio ambiente que es la tecnología de luz LED. El presidente de la unión sindical de Cali, José Ruz Belugo, también expresó la inconformidad ante este contrato, pues según el funcionario afecta directamente los intereses de Cali, pues produciría pérdidas económicas de hasta 120 mil millones de pesos, ya que las empresas municipales dejarían de recibir los ingresos por servicios públicos. La creación de una empresa de economía mixta afecta gravemente los intereses de Cali, es contrario a la aprobación del objeto social que se aprobó precisamente aquí en el Consejo Municipal para viabilizar grandes proyectos en empresas municipales de Cali y modernizarla, y por supuesto que produce inmediatamente una afectación económica cercana a los 120 mil millones de pesos. Frente al tema fundamental, los intereses de los trabajadores no hay diferencia, y lo quiero dejar así porque hoy hay un gran acuerdo precisamente cada que vemos a empresas municipales de Cali en riesgo, un acuerdo para poder trabajar una matriz conjunta de defensa de lo que nos ha caracterizado empresas municipales de Cali pública, multiservicio, y en este caso exigir al Consejo Municipal que vote responsablemente y que le permita participar en ese modelo de negocios que a futuro son los negocios que más dinero van a aportar en la ciudad. Se realizarán nueve sesiones en el Consejo para definir la realización de este proyecto. Las entidades públicas están a la espera de que se realicen los cambios necesarios que permitan el desarrollo de la propuesta e involucren las empresas municipales de la ciudad.